En el 75, empiezo a hacer el personaje La Flora con Mandolino. ¿Cómo? Entiendo que ese personaje nace en una travesía, en un auto. Claro, veníamos de La Serena, de hacer un sábado gigante que se hacía en distintas partes de Chile. Y veníamos en un auto, Don Francisco venía manejando, venía Armando Navarrete, que me pasa a descanse. Mandolino. Mandolino. Venía Marcelo. Marcelo Cachureo. Marcelo Cachureo. Marcelo Hernández. Claro, y yo, atrás. Entonces, de repente yo, los hombres hacen bromas. Y de repente yo me digo, ay, chico, una cosa así, digo, ¿no? Y Don Francisco para el auto. ¿Quién habló? Y yo, como todo el mundo le viene así como esto a Don Francisco. ¿En aquel entonces también? También. Entonces, fui yo, Mario, disculpa, no, 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 olvídalo, no. No, me dijo, repítelo. No, repítelo. Sí, bueno, que te repita. Entonces, me dice, oye, me gusta eso. Eso lo vas a hacer el sábado con, vamos a llegar a Santiago y vamos a crear una cosa para que tú hagas un personaje junto con, no, le dije, porque yo me muero vergüenza. Yo soy cantante. Lo veo en la música. Yo soy cantante. Y entonces, ese mismo sábado ya estaba ahí y dice Don Francisco, píntale, le dice a la maquilladora, píntale los dientes. No, me pintan los dientes, los dientes y me quedan los cuatro dientes aquí, ¿no? Y dice, ponle una peluca rubia para que no se vea que ella, porque esta muchacha es muy vergonzosa. Y entonces, me ponen la peluca, pero me dice, no, una peluca corta, que sea como la peinetita de perejil. Mira, te estoy hablando de una cosa que tú no conoces. Tú eres muy joven, pero eso salía en el mercurio. Era una tira que salía de la peinetita y perejil. Y la peinetita era como la yayita de Condorito, muy curvilínea, y con una faldita cortita y una polera rayada así, y con el pelito corto, rubio, y con un pañuelo aquí, muy coqueta. Y entonces, así salí, pues, como la novia de Mandolino. Pero se llamaba La Flora. La Flora. Y esto fue el comienzo de la cuatro dientes. Fue en los inicios, porque después me llama Jorge Pedrero y me dice, quiero que hagas eso que estás haciendo con Mandolino, pero más joven. Porque la peinetita, supuestamente tenía como 28, 30 años, yo quiero una Lola. Entonces me lleva al vestuario de Música Libre y me pone ropa de Música Libre. De Música Libre, que era el problema que la llevaba. Era, la llevaba. Era todo el mundo separado frente al televisor a bailar. Exactamente, a hacer esos pasos de baile. Y yo salgo con esa ropa que era de una de las estrellas de Música Libre, y me dice, pero ¿qué nombre te ponemos? No, no, sí, no más, yo entro. No, yo entro no más. ¿Tienes un vinde? Sí, sí, no, yo entro no más. Y estaba Juan La Rivera, grande Juan La Rivera, que me mira cuando adentro y dice, pero que no es la cuatro dientes, porque había una canción de Bigote Arroset. No te puedo creer. Que hablaba, decía, cuítete, 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 peló conmite, corríte con el alma de trozada. Y en una parte decía, y con mi amigo el cogote no sé qué, y la cuatro dientes mi amiga, y él recordó ese nombre cuando me dio. Y dijo, claro, es la cuatro dientes. Y él me bautizó sin querer, queriendo. ¿Cómo la cuatro dientes? Sí. Qué increíble, porque son puras casualidades, prácticamente nada muy planificado, nada muy establecido. O sea, todos, los libretos, todos muy planificados por Jorge Pedrero. No, por supuesto, pero el personaje, pintar los dientes, se lo ocurrió de Punta Don Francisco, Jorge Pedrero es que te lleva a hacer otra cosa. Jorge Pedrero me hace cambiar la imagen y me viste de cuatro dientes. O sea, en ese minuto tú no tenías noción que este personaje que estaban haciendo ahí, bautizado occidentalmente por Don Juan la Rivera, una gran figura de la radiofonía nacional, iba a acompañarte tantos años y te iba a traer tantas alegrías. Y tantos, tanto cariño de la gente por la cuatro. Hace, cuando se cumplieron los 200 años, se hizo un concurso a nivel nacional buscando el personaje de todos los tiempos. Claro, para el bicentenario. Sí, y yo tuve, no sé, el honor de ser la elegida. La cuatro dientes fue elegido el personaje de todos los tiempos y eso es una cosa que yo le digo a mis hijos, que es como un orgullo tan grande. No sé, es muy bonito. Y así de rápido, de pronto ya te conviertes en la primera mujer que hace comedia. Ah, no, eso sí que fue increíble. En el Festival Internacional de la Agresión de Viña del Mar. Me acuerdo, porque nadie creía en mí. Nadie, porque era mujer. Porque era mujer, o sea, ¿cómo una mujer va a hacer humor en el Festival de Viña si eso es de hombre? Entonces, Jorge creía en mí, Jorge Pedrero. Y él apostó por mí y dijo, no, ella, ella es, ella tiene que estar ahí. Y entonces me acuerdo que hubo apuestas de puro, cajas de puro entre los organizadores. No te puedo creer. Claro, decía, no, le va a ir mal, la van a pifiar, ¿no? O sea, una mujer, no puede ser poco femenino, que haga humor arriba del festival, eso es de hombre. Y así, o sea, tenía toda esa cosa machista, ¿no? Que tenemos nuestro país, es un poquito machista. Y estamos hablando de qué año, 1977. Ojo, 1977. Todos estos prejuicios que había contigo. Años atrás, cuando Natalia Valdebenito se sube al escenario, la primera mujer después de mucho tiempo que también se sube al Festival de Viña del Mar, yo recuerdo haber escuchado muchos comentarios muy similares. Pero, ¿por qué una mujer? ¿Qué se ve feo? ¿Qué capaz que diga un gravato? ¿Qué esto? Es increíble que pasan los años y, sin embargo, hay cosas que todavía están tan ahí, tan añejas y están arraigadas todavía en la creencia popular. Y han demostrado, por suerte y por el talento que tienen, que son capaces de eso y más. Pero es que tuve la suerte, además, de tener como una empatía con el público de la Quinta Vergara, que era un público en aquel tiempo que era, le decían, el monstruo. El monstruo. El monstruo, porque se devoraba, se comía a la gente, a los artistas. O sea, y tuve esa empatía, la gente sintió que yo era uno más de ellos. Realmente era uno más de ellos. Porque salí interrumpiendo, o sea, no fui presentada ya ahora con ustedes, no, sino que irrumpí. Entonces, ellos lo sintieron como parte de ellos. Me gustaría conocer tu opinión de las mujeres comediantes que hay hoy en nuestro país, aquellas que han subido al escenario de la Quinta Vergara. Pero, ¿te parece si antes hacemos una pausa? Perfecto.